Poderoso Grimorio Arbatel y los Siete Espíritus Olímpicos El Arbatel de Magia Veterum es un libro misterioso, supuestamente atribuido a Cornelius Agrippa. Nos habla de siete espíritus olímpicos, quienes se piensa que son los siete arcángeles, que a su vez tienen una corte de seguidores, trabajando con magia blanca y conocimiento supuestamente inspirado por los cielos. Esta obra se considera magia blanca, una filosofía claramente cristiana, y promueve la caridad y la honestidad, alejándose de los rituales solitarios y oscuros. Su principal referencia es la Biblia, el que es de hecho el libro más mencionado en este mágico Grimorio. Si quieres este libro, yo te lo puedo dar, simplemente comenta Arbatel y escríbeme a Instagram, te lo dejaré acá en pantalla, y sígueme para más.